De forma que quieras como más te guste Como lo prefieras quiero que te ajuste Frente a frente aquí, confrontando lo que sientes Este instante te envolvió otra vez En insoportablemente Es algo que juegas porque es que insistes Yo no creo que puedas, todo ya lo hiciste No puedo parar, necesito liberarme El destino me volvió a tentar Lucha por desesperarme Quédate en mí Por favor no te separes Oh no, 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 no off Eres la luz Que encendió mis despertares Quédate aquí Desvanece este lamento Eres la luz que encendió mi pensamiento Quiero que lo sepas, esto es lo que siento Aunque sé que hay cosas que no pueden ser Sé que la certeza siempre está en lo incierto y no se ve Y ante este destino no voy a ceder Tiendo siempre a ir en contra del viento A pesar que sé que tal vez durará Estar en tus ojos siempre es mi sustento Hay en tu presencia el brillo de mi paz Quédate en mí Por favor no te separes Eres la luz que encendió mis despertares Quédate aquí Desvanece este lamento Eres la luz que encendió mi pensamiento Una vez más te lo quiero decir así Que encendió mi pensamiento Que eres la llama que me vino a encender a mí Que encendió mi pensamiento Con esas maneras tuyas te quedaste aquí Y que encendió mi pensamiento Es la luz que encendió la luz local de la muestra Gracias por ver el video